A raíz de su formación, los aprendices del SENA dentro de su programa técnico en ejecución de eventos deportivos y en el área de enfermería, realizan unas actividades dramatizadas para concientizar a sus aprendices y comunidad en general sobre los accidentes de tránsito que se ocasionan por imprudencias y afanes, dejando así dolor y tristeza a las familias o cañeras. Esta actividad es para promover el mejor manejo, porque hay personas que manejan en estado de embriaguez o simplemente cogen una moto, dicen sabe manejar, pero en realidad no sabe y terminan en un accidente grave. Un mensaje para los jóvenes de hoy en día sería manejar con más conciencia, porque no por todos lados podemos andar a altas velocidades. Para eso existen las pistas de velocidad. Se espera que con estas acciones los ciudadanos que día a día manejan para sus trabajos o lugares de llegada puedan realizarlo con prudencia para así salvaguardar sus vidas.